Cada día que llego aquí, siento que este es mi templo. El lugar al que pertenezco, mi casa. Esto es mucho más que un deporte. Es un momento para mí y es un momento para compartir. Este no es mi club, es mi familia. Porque aquí el esfuerzo se contagia, pero la fuerza también. Supérate, rétate a ti mismo y gana. Únete a nuestra familia de Boxerclub.